La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Los últimos años hemos asistido a avances escalofriantes en la forma de librar las guerras con drones, aparatos no tripulados que matan o misiles hipersónicos, pero lo que nunca habíamos visto en esta lucha por matar en remoto y es alucinante, es que alguien consiguiera, como hoy, hacer estallar de forma simultánea los aparatos que llevan sus enemigos en el bolsillo Hezbollah acusa a Israel de haber hecho estallar los buscas de cientos de milicianos de Hezbollah los buscas que ellos llevan precisamente para no llevar móviles porque consideran que eso los haría muchísimo más vulnerables Bueno, pues todo apunta a que Israel ha conseguido encontrar con la manera de hacer estallar de forma simultánea todos esos buscas Hay una decena de muertos, casi 3.000 heridos Isabel Villar Heridos, muchos de ellos graves, que han colapsado los hospitales con heridas en las piernas, en el abdomen, en las manos, incluso en la cara Las ambulancias no daban abasto cuando los buscas de los milicianos, cientos de ellos han empezado a explotar de forma simultánea en distintos puntos del país incluyendo feudos de la milicia a las afueras de Beirut o al sur del Líbano explosiones que se han cruzado con actividades cotidianas Esto ha pasado en un mercado de fruta En el vídeo se ve como a un señor le estalla la bolsa que lleva y cae al suelo entre gritos En otro vídeo el busca le estalla a un hombre que está pagando en una caja registradora se enciende el aparato y al momento explota Imágenes de una acción coordinada de la que tanto el gobierno libanés como la milicia culpan a Israel Por lo tanto Líbano y Hezbollah culpan a Israel, Israel calla a esta hora Victoria García, buenas noches Buenas noches Aymar, es que Israel no reivindica este tipo de ataques en territorio extranjero como tampoco lo hizo con el asesinato, ¿te acuerdas? del líder de Hamas en Irán Este ataque era una partida nueva de buscadores, de localizadores que se habían distribuido Hacía apenas un mes y medio, no hacía mucho, entre los acólitos y combatientes de Hezbollah para comunicarse y en las que Israel habría conseguido infiltrarse en esa partida modificarlas, incluir un explosivo que ha detonado a distancia provocando un ataque en masa que ha causado heridas a cerca de 3.000 personas Hay 9 muertos adultos y un niño y decenas de personas que han perdido parte de su cara al acercar el dispositivo para ver y dar al botón de recibido El catedrático Manuel Torres de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla nos decía Son complejas de llevar a cabo con éxito, técnicamente son muy exigentes Israel las había utilizado contra objetivos de alto valor dentro de estas organizaciones y precisamente porque ahora se encuentra en un contexto que interpreta como también de guerras abiertas con Hezbollah, dentro del contexto de la guerra en Gaza pues se entiende que todos los miembros de Hezbollah son objetivos legítimos Y ellos, los de Hezbollah, que reconocen haber sufrido la mayor brecha en su seguridad en años advierten que la venganza contra Israel no tardará Por cierto, entre los heridos está el embajador de Irán en Líbano, gran amigo de Hezbollah Victoria, gracias, buenas noches Un saludo, buenas noches Es muy pertinente la pregunta que se hace esta noche a Jai Zama Mira Fernández el analista especializado en el mundo árabe al que solemos recurrir habitualmente porque tiene muchas claves siempre certeras Dice, ¿cómo es posible que Israel tenga los medios para hacer explotar miles de buscas usados por miembros de Hezbollah tenga los medios para poder asesinar a un líder de Hamas de visitar en Irán pero no supiera nada ni evitar al ataque desde Gaza el 7 de octubre del año pasado Martes 17 de septiembre en la mesa del análisis esta noche, Luis Arroyo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien Esther Palomera, buenas noches Buenas noches Y Fernando Garea, muy buenas noches Con ellos vamos a analizar, entre otras cosas, el plan de regeneración que ha impulsado hoy el gobierno en Consejo de Ministros, que tendrá que pasar por el Parlamento un plan que, entre otras cosas, busca crear un registro de medios de comunicación limitar la publicidad institucional, imponer debates obligatorios antes de las elecciones implantar una mayor transparencia en los partidos vamos a analizarlo todo a lo largo de la noche pero antes En la Contra de Hora 25, Javois, buenas noches ¿Qué tal Aymar? Buenas noches ¿A ti qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que has leído en ese documento del plan? La resistencia en muchos ámbitos a que se legisle algo tan importante como la verdad la verdad es, ya lo sabemos, fundamental en la democracia y su devaluación estropea de alguna manera sus cimientos porque de repente estamos usando el tiempo de la discusión pública para desmentir hechos falsos o debatiendo sobre ellos o directamente asumiéndolos para seguir adelante, para no perder el tiempo Sí, la verdad se legisla no es ideológica, no es un plan de estudios ni un régimen tributario, ni un conflicto territorial hay hechos objetivos que si se manipulan y se falsean dejan sin responsabilidad a quien se los creen y después actúan como si fuesen ciertos hay bulos destructivos sobre las personas que destruyen su reputación o su credibilidad o su salud mental hay discursos levantados sobre imágenes o frases manipuladas que intoxican de tal manera que lo que resulta de ellos es una convivencia peor y una democracia descontextualizada vulnerable, una democracia débil y todo eso creo que merece la atención de un gobierno independientemente del color que tenga Hasta mañana, Javos Antes de entrar en el contenido de ese plan de regeneración vamos al Congreso precisamente con una nueva demostración de lo justitas que tiene cuando las tiene el gobierno las mayorías parlamentarias para sacar adelante sus medidas eso lo va a necesitar para impulsar el plan de regeneración Bueno, esta noche la Cámara ha dicho no a tramitar siquiera la reforma que proponía sumar para regular los alquileres de temporada y evitar el uso fraudulento que se hace de esos alquileres de temporada Junts ha votado en contra junto con el PP y con Vox a pesar de que los de Puigdemont habían dicho esta mañana que se iban a abstener Al final han votado en contra y por lo tanto la medida queda muerta no se va a tramitar siquiera Josué Coello, buenas noches Bueno, Inigo Errejo, buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Imar Vamos a escuchar después los términos en los que ha sucedido el debate pero quiero preguntarle a usted su versión de qué ha pasado porque parecía que todo estaba encarrilado No, no parecía Nosotros impulsábamos una ley que no era nuestra que hacíamos nuestra pero que era una propuesta del sindicato de yogaters y yogateras de Cataluña y del sindicato de inquilinos y inquilinas que básicamente decía una cosa muy sencilla era una ley pequeña, sencilla, quirúrgica proponía medidas para evitar el uso fraudulento del alquiler de temporada que por ejemplo hace que a un inquilino le puedan subir de año en año el alquiler cosa que está prohibida por la ley de arrendamientos urbanos o que por ejemplo dificulta pues que en las zonas de costa o zonas de turismo haya gente a la que le hagan contratos de septiembre a junio y luego le echen para poder poner esa casa en alquiler turístico y luego otra vez de septiembre a junio con la inestabilidad vital que eso tiene es decir, que le ponía frenos a los abusos y a la especulación proponemos la ley nos ponemos a hablar con todos los grupos como toca hacer a nadie se le escapa que la aritmética parlamentaria que los apoyos son difíciles en este congreso y teníamos un acuerdo teníamos un acuerdo que garantizaba una mayoría gracias a ese acuerdo Jun se abstenía no estaba de acuerdo con los términos de la ley se abstenía permitía que la ley se discutiera y después eso es la admisión a trámite y después digamos en el redactado concreto de la ley bueno pues nos poníamos de acuerdo en los términos y podíamos llegar a un acuerdo eso es por ejemplo lo que hemos acordado con el partido nacionalista vasco que decía no estoy de acuerdo en todo lo que proponéis permito que se discuta y ya llegaremos a un acuerdo en el trámite concreto en la digamos en la redacción concreta de la ley tres minutos antes tres minutos antes de que empezáramos a votar hemos votado no lo sé a las nueve habremos votado no sé hace poco ya como llegué a la casa en tres minutos antes de que votáramos cuando ya teníamos un acuerdo me ha llamado me ha llamado porque llevaba yo la negociación con el resto de grupos para informarme de que cambiaban de posición y que pasaban de la abstención al no y esto para nosotros es muy grave en la forma porque hay que tener palabra cuando uno pacta una cosa hay que cumplirla cada grupo tiene derecho a decidir sus posiciones políticas pero pero hay que tener palabra y en el parlamentarismo cuando uno acuerda una cosa se acuerda en el parlamentarismo y en la vida y luego en el contenido porque es inexplicable que Junts impida que discutamos algo que simplemente y llanamente evita los abusos por los cuales a veces se utiliza alquiler de temporada para permitir subirle demasiado el precio o echar a los inquilinos de sus casas para aprovechar la temporada turística solo evitaba solo era una ley para evitar los abusos contra los inquilinos por parte de los grandes propietarios ¿no? del que tiene una casa de los grandes propietarios y Junts ha impedido que esta ley se tramite que esta ley ni siquiera que se discuta y lo ha hecho además faltando a su palabra ¿cuándo les ha dicho Junts que se iban a abstener? ¿cuándo ha sido su última conversación con Junts? bueno yo llevo trabajando ese tema casi desde que lo registramos la semana pasada el fin de semana lo habíamos hablado y las últimas confirmaciones de que se abstenían han sido hoy antes de comer más o menos hoy entre el mediodía y la hora de comer más o menos pero no solo han sido en privado también han sido público creo que ha sido el señor Rull que lo ha dicho en una entrevista en Cataluña lo ha dicho también la portavoz de Junts en el Congreso y a nosotros en privado nos lo han ratificado ya digo ¿quién es su interlocutor Junts sobre este tema? bueno en estos temas siempre hablamos de portavoz a portavoz de grupo parlamentario Miriam Noderas en este caso claro y yo no he decidido la posición del resto de grupos el resto de grupos la manifiesta cuando la manifiesta le pongo el ejemplo por citar uno del Partido Nacionalista Vasco el Partido Nacionalista Vasco hasta esta mañana no ha confirmado su postura pero cuando ha confirmado su postura la ha mantenido y a mí eso me parece importante creo que de fondo hay también una cuestión que es que Junts tiene que elegir si Junts cree que le va a ir mejor aprobando las leyes en defensa de los rentistas y los especuladores con Vox y con el Partido Popular creo que no ha entendido nada de cómo funciona la democracia española no ha entendido nada de lo que necesitan entre sus votantes porque estoy cometido entre sus votantes también hay gente que está agobiada por el alquiler pero creo que se equivoca profundamente que cometería una gran equivocación estratégica si elige el camino de aliarse con las fuerzas que están por una regresión democrática que ellos también han sufrido y cuando ellos la han sufrido nosotros no hemos tenido dudas no por simpatías ideológicas sino por convicciones democráticas creo que Junts ha cometido un error grave y esta noche cuando Miriam Nogueras la ha llamado tres minutos antes de la votación para decirle que cambiaban de posición y que argumentos le ha dado bueno yo con estas cosas siempre soy cuidado si las conversaciones que mantengo con portavozes parlamentarios siempre soy reservado básicamente porque a nosotros una parte de nuestro oficio seguir hablando seguir hablando siempre incluso con los que piensan diferente pero básicamente yo creo que han visto que la ley salía adelante salía adelante esto es importante que los que los oyentes no entiendan salía adelante la posibilidad de discutirla no es que se aprobara definitivamente el inicio de la tramitación el inicio de la tramitación era que el Congreso podía ponerse a trabajar una ley solo para evitar los abusos de aquellos caseros que para poderte subir la renta para poderte subir el alquiler de año en año en lugar de hacerte un contrato por cinco o por siete años como marca la ley te lo hacen como si fuera alquiler de temporada cuando en realidad es un alquiler de vivienda permanente solo para corregir ese abuso podíamos hacer registramos esta ley bueno yo creo que cuando se han dado cuenta que salía adelante finalmente han decidido se me escapan las razones que votaban en contra pero ya sabían que iba a salir yo he sido transparente siempre los doy con todos los portavoces con los que he hablado y les hemos ido explicando los números y sabía que salía la votación salía y salía ajustada más allá de que no me vaya a contar los términos concretos de la negociación los argumentos de Junts eran de fondo porque ya han encontrado algo que no les gustaba o en la cuestión táctica bueno ellos ya no se habían manifestado que habían encontrado cosas que no les gustaban y que por tanto en la tramitación de la ley pues utilizarían sus votos y su fuerza para modificarlos como han hecho muchos otros grupos pero de eso no somos ingenios si es que hasta el Partido Socialista a nosotros nos había dicho que la ley le parecía en algunos puntos demasiado ambiciosa y que quería moderarla pues es el Partido Socialista estamos acostumbrados a estas cosas pero lo que le habíamos pedido a los grupos que no estaban del todo de acuerdo es no lo bloqueen ustedes porque de verdad si en España hoy hay un clamor un clamor independiente de en qué territorio se vive independiente de qué ideología se tenga o qué se vote si hoy hay un clamor en España es que hay que acabar con los abusos en el mercado de la vivienda y por eso teníamos un acuerdo y hoy se han equivocado por lo que respecta a su palabra pero se han equivocado porque se han puesto de espaldas a un clamor muy mayoritario que estoy convencido que incluye a gente de todas las tendencias y se han puesto del lado de una pequeña minoría que se está forrando con los abusos inmobiliarios le veo muy cabreado en lo personal señor Lerrejón bueno acabo de llegar a casa justo ahora del congreso literalmente me acabo de quitar la tarjeta para hacer la entrevista y han sido han sido muchas horas y muchos días trabajando trabajando para esto sí yo creo que yo creo que cuando cuando uno llega a un acuerdo los acuerdos hay que respetarlos uno puede uno puede estar en desacuerdo si estamos en desacuerdo permanentemente y está bien decirlo mira esto no te lo voy a votar en esto no estoy de acuerdo esto no te acompaño hasta ahí yo no llego si no modificas esto no cuentas con mi apoyo pero cuando uno se compromete una posición las posiciones hay que hay que hay que respetarlas porque si no me parece que uno pierde la credibilidad y luego también le reconozco pero bueno esto a uno se le pasa que frustra el trabajo y las horas invertidas frustra cuando no salen pero nosotros hemos elegido senda esa senda es la de hacer justicia social la de los derechos sociales y son otros los que tendrán que decidir de qué lado de qué lado se ponen lo que pasa es que esa senda esa senda señor Lerrejón necesita mayorías parlamentarias yo le pregunto ¿es sostenible para el gobierno una legislatura tres años que quedan de legislatura en los que no tenga ninguna certeza de que va a poder sacar adelante las medidas que impulsa? es difícil nos obliga a trabajar el doble o el triple es difícil pero es nuestra obligación intentarlo el pueblo español votó así el congreso que tenemos es el resultado de las preferencias de los españoles con esas preferencias nosotros nos tenemos que hacer cargo y avanzar todo lo que podamos yo no le oculto que a mí me gustaría otra correlación de fuerzas en el parlamento para poder avanzar mucho más creo que hay muchas cosas que se tendrían que hacer que no estamos pudiendo hacer pero con el congreso que tenemos es con el que hay que intentar avanzar eso exige mucho más trabajo muchas más horas muchas más horas detrás de esta simple admisión a trámite de una modificación para evitar los abusos de los grandes propietarios contra los inquilinos detrás de esta simple modificación había muchas horas y mucho tiempo de trabajo del grupo parlamentario sumar pero también de las organizaciones sociales del sindicato de inquilinos había mucho tiempo de trabajo es verdad que hay que trabajar doble y hoy hemos estado muy cerca lo hemos acariciado y a tres minutos de la votación se nos ha comunicado me han comunicado que cambiaban de posición me parece que hay que ser más serios Inigo Arrejón buenas noches gracias bueno muchísimas gracias un saludo y Garea el gobierno va a sufrir cada pleno en lo que queda de legislatura cada pleno cada votación bueno qué sorpresa no existe una mayoría progresista en el congreso y resulta que Junts además es de derechas es un partido que es muy imprevisible y por tanto no es de fiar en las votaciones de pronto empezamos a descubrir esto ya en julio el techo de gasto en la ley de extranjería etcétera etcétera de pronto descubrimos que la legislatura está basada en un partido tan incontrolable como es Junts acordémonos con los decretos aquellos famosos que se fueron del congreso a la votación dijeron que no habían votado que habían votado que sí luego que no quiero decir esto es la dura realidad que espera para los próximos meses Arroyo sí completamente de acuerdo pero a mí no me parece tan mal que se hable de las cosas de comer y que se hable de política real o sea a mí no me parece tan mal que por la traición que evidentemente es una traición por todo lo que se ha descrito lo que ha descrito el señor Arrejón describe una auténtica traición pues probablemente por hacerse notar por recordar al gobierno que su mayoría depende de ellos pero de paso por hacer como es aquello dijo el presidente de debilidad virtud o como sea necesidad virtud esto nos permite hablar del asunto que los grupos se retraten el hecho el hecho de que exista mayoría una mayoría tan tan ajustada o una minoría si se quiere tan precaria obliga a hablar de los asuntos a que cada uno explique sus posiciones invita a que hace tres minutos Errejón y su grupo parlamentario puedan exponer su posición obligará también a Junts a que diga por qué motivo no solamente ha traicionado sino que ha votado en contra de una iniciativa que parece razonable en principio que al menos merece una discusión de modo que esa debilidad parlamentaria siempre dentro por supuesto de los márgenes hay cosas que tienen que ser aprobadas por el Congreso obviamente pero a mí no me parece tan mal que sería mejor indiscutiblemente que hubiera una mayoría sólida que permitiera como ha dicho Rejón avanzar con más rapidez pero esto va a obligar a que todo el mundo se retrate hoy ha sido prácticamente el primer día que en el Congreso se ha hablado de muchos asuntos que tienen que ver con la política real vamos a hablar ahora de algunos de ellos y no solamente con cuestiones más o menos psicodélicas como las que nos tiene acostumbrados el PP o sea a mí esto de que haya que esforzarse por conseguir acuerdos parlamentarios de manera casi agónica me parece que tiene ese punto también interesante y es que obliga a que todo el mundo se retrate en sus posiciones Palomera bueno yo empiezo por decir que en el Congreso muy a menudo se habla de asuntos que afectan a los ciudadanos cuestión distinta es que los medios hablemos de lo que se habla dentro del Congreso y de que los principales líderes políticos proyecten esos debates a la opinión pública yo creo que efectivamente se trataba de un tema muy importante la vivienda es un asunto que afecta a muchísimos españoles el alquiler mucho más y había un agujero negro en esa ley que se aprobó el año pasado y que había que corregir a mí me parece que los argumentos que ha dado Junts por cierto no era Rull quien esta mañana ha anunciado la abstención de Junts como ha dicho Errejón sino Jordi Turull en un programa de la televisión catalana había anunciado la abstención Junts había comprometido la abstención y los argumentos que ha dado son argumentos absolutamente inválidos porque estamos hablando de la toma en consideración de una reforma legislativa y la toma en consideración quiere decir que se empieza a debatir y a tramitar esa reforma no que se apruebe hoy por lo tanto el hablar de inseguridad jurídica o de invasión competencial que son los argumentos que ha dado en el último momento a mí me parece que se caen por su propio peso que estos argumentos valen para hoy y para dentro de cuatro semanas o ocho semanas que es cuando Junts ha dicho que está dispuesto a volver a hablar con el gobierno y con los grupos proponentes de esta reforma para sacar adelante la reforma yo me pregunto si el voto in extremis de Junts que ha hecho de caer esta iniciativa tiene algo que ver con que hoy ya haya sacado adelante el techo de gasto que es el primer paso para los presupuestos de Cataluña dejo ahí la pregunta y por qué digo esto porque efectivamente Garia hablaba de una cruda realidad y es que el gobierno depende de los votos de Junts que no hay una mayoría progresista en el Congreso que Junts es de derecha pero es que esta cruda realidad Junts se ha dado cuenta de ella solo cuando Illa ha sido investido presidente de la Generalitat por lo tanto todo tiene un porqué y a mí me parece y cuando ha habido dificultades para aplicar la ley de amnistía también sí pero sobre todo tras la investidura de ella o cuando era plenamente consciente de que Puigdemont no iba a presidir la Generalitat sí digamos que se veía venir es decir Junts quedaba fuera de todas las instituciones catalanas con esto no estoy justificando al contrario lo que estoy explicando es como no se vio venir que efectivamente es una legislatura que está apoyada en una mesa en la que hay una pata muy coja muy coja que puede hacer que se derrame todo el agua de los vasos que hay encima de la mesa en cualquier momento que por muy aspiracional que sea el acabar tres años de legislatura hay que saber que va a haber mucho que sufrir luego hablaremos de un plan que se ha presentado hoy que supone cambiar me salen a mí unas seis leyes aproximadamente algunas de ellas orgánicas y te preguntas cómo demonios va a poder salir adelante estas reformas legales que además algunas afectan por cierto a algunas competencias de comunidades autónomas y va a ser difícil sumar todo eso vamos ya con el contenido de ese plan de regeneración remata garea remata es más es más hay algunos puntos que no se precisan en el plan porque no hay siquiera acuerdo todavía entre PSOE y sumar que llevan meses negociando este plan luego todo lo que se presenta en este momento hay mucho de fuegos artificiales y botes de humo porque va a haber muchas dificultades para sacarlos adelante la concreción de ese llamado plan de regeneración por partes el melón de los medios de comunicación qué es un medio de comunicación qué no es un medio de comunicación en qué va a consistir el registro en el que van a tener que apuntarse los medios de comunicación para que quede clara su propiedad la cantidad de publicidad institucional que reciben Ana Fernández Vila buenas noches qué tal Aymar buenas noches sí el gobierno se compromete a crear un registro de medios de comunicación con información detallada sobre su propiedad y sobre la inversión publicitaria que reciben es una de las medidas que pedía Europa para mejorar el ecosistema informativo y luchar contra los bulos y que ahora el ejecutivo hace suya para acabar con lo que llaman pseudomedios Félix Bolaños hoy es un buen día para los medios de comunicación que trabajan en informar verazmente a los ciudadanos y es un día regular para los pseudomedios que lo que hacen es cada día mentir y esparcir bulos la comisión nacional de los mercados y la competencia será la encargada de crear este registro aunque para ello el gobierno va a tener que reformar este órgano porque ahora no tiene estas competencias de hecho Sumar pedía crear un consejo de medios específico pero no ha logrado convencer al PSOE una medida que si está en el plan es la obligación de que las administraciones públicas difundan anualmente su inversión publicitaria en medios Ernest Hurtasun es una información que hoy o no se presenta o se presenta de forma opaca a partir de la implementación de esta normativa todas las instituciones públicas deberán publicar esta información de forma visible clara y transparente también van a reformar la ley de publicidad institucional para introducir criterios de transparencia proporcionalidad y no discriminación en la asignación de la publicidad o para mejorar el sistema de medición de audiencias además se compromete el gobierno a impulsar una ley de secreto profesional de los periodistas para la protección de las fuentes y a diseñar una estrategia nacional de lucha contra las campañas de desinformación ¿Qué os sugiere el registro de medios de comunicación Palomera? Pues que la primera pregunta es si hay dificultades o no para obligar a los medios a inscribirse en un registro público no lo sé yo tengo dudas a mí a priori el plan me parece muy interesante desde el punto de vista de que es difícil oponerse a la exigencia de mayor transparencia no solamente para los medios de comunicación sino también para el ejecutivo que le afecta y para el legislativo que también le afecta este no es un plan que vaya ni a legislar la verdad ni a instaurar una nueva ley de censura ni a inventar una nueva mordaza para los medios de comunicación yo creo que muchos de los males que afectan hoy al periodismo español tienen que ver con que hemos confundido plataformas canales de redes sociales o una cuenta de twitter con un medio de comunicación o hemos olvidado algo que es básico cuando nosotros los medios de comunicación somos depositarios a través de la constitución del derecho al derecho a la información que le corresponde a los ciudadanos nos hemos olvidado de que la constitución habla de información veraz y lo de veraz muchas veces no rige en muchos medios de comunicación por lo tanto puede ser discutible el enfoque que le haya dado el gobierno o que pretenda dar el gobierno a mi las ideas me parecen a priori que son debatibles algunas de ellas mejorables y muchas muy necesarias para que el periodismo como la política empiece a recuperar parte de la credibilidad que ha perdido a chorros en los últimos años luego si quieres desbrozamos otros asuntos que afectan al legislativo y al ejecutivo pero sobre los medios de comunicación pero hay algo que apuntaba Fernando Garea y que es primordial y es que efectivamente el gobierno no tiene la certeza de contar con los apoyos necesarios para sacar adelante este plan Arroyo lo que está pasando en España que por cierto es un fenómeno muy español pasa en otros países también pero en España pasa de manera muy acentuada es que a través de la publicidad institucional es decir con dinero de todos dinero de nuestros impuestos se pone se pone se pone se pone se ponen fondos en supuestos efectivamente medios de comunicación que ni siquiera lo son bueno no lo sé quizá ellos se puedan llamar medios de comunicación porque medio de comunicación es un término muy amplio si no lo hacen directamente a través de la publicidad lo hacen a través de instituciones empresas estoy hablando generalmente de la derecha la izquierda también lo hace pero generalmente es la derecha son las grandes empresas a través de 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 sus fundaciones de sus instituciones etcétera y son los gobiernos autonómicos generalmente derechas también organizaciones de 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 etcétera que llenan de dinero y parte de ese dinero insisto viene de nuestros impuestos cuando es a través de publicidad institucional llenan estos pseudo medios o pretendidos medios de comunicación y los nombres pues más o menos cada oyente que ponga el nombre que quiera yo no los pondré pero todos los que estamos más o menos en estas en estos asuntos sabemos de quién hablamos podemos discutir uno u otro pero en general sabemos de qué hablamos y en este apartado particular que es verdad son 31 medidas que afectan por ejemplo a la transparencia de los diputados y de los senadores por ejemplo o que afectan a la transparencia de los de los altos cargos del gobierno también pero lo que tiene que ver en particular con los medios de comunicación lo que se propone es precisamente dotar de transparencia a esas prácticas que alteran la libertad de información y que permiten que los vuelos se extiendan a toda velocidad y se pone 20 años después de aquella ley de aquella ley de 2004 la ley de publicidad institucional se aprieta un poco más aquella ley ya exigía que la publicidad institucional obedeciera a un plan obedeciera a criterios más o menos objetivos pero lo cierto es que se dejaba luego en manos de una comisión interministerial era tenía todavía limitaciones digamos a mí me parece muy bien porque esto a los periodistas que yo no soy periodista de formación pero los que sí lo sois debería si las cosas se hacen bien por supuesto debería darles tranquilidad porque es la protección de sus fuentes es la protección de sus casas de sus empresas editoras y aquellos que se dedican a otra cosa que nada tiene que ver con el periodismo como se ha entendido en los últimos dos siglos pues tendrán que dedicarse probablemente a otra cosa o no contarán con dinero público que es la clave el plan yo creo que tiene algunas cosas muy razonables por ejemplo lo que ha dicho Luis que quizás sea de lo que menos se hable sobre que los diputados tienen que dar rendir cuentas sobre lo que tienen creo que eso es imposible estar en contra luego otra parte del plan son lo que yo llamo medidas recicladas es decir la ley mordaza desde el 2014 para cambiarla la ley de secretos oficiales la ley de secreto profesional que estaba en el congreso en no sé cuántos meses los debates en campaña de los que habló Zapatero en su momento y llegaron a la conclusión ya en esos tiempos que era imposible meterlo en una ley porque qué obligas un debate dos debates cinco debates si uno no quiere ir le mandas con la guardia civil que vaya le pones una multa es decir medidas razonables pero muy difíciles de llevar a una norma y una ley y luego hay otras muy inconcretas por ejemplo sobre la reforma del código penal los delitos de expresión no nos dice si quieren suprimir unos delitos o suprimir otros mira déjame un segundo precisamente sobre esto perdóname que te esté cortando esta noche Guillermo Lerma buenas noches qué tal Aymar buenas noches en el documento que ha aprobado el consejo de ministros PSOE y Sumar hablan literalmente de abordar una reforma integral de los artículos del código penal que tocan la libertad de expresión en el texto se hace referencia a dos supuestos concretos las ofensas a los sentimientos religiosos y las injurias a las altas instituciones del estado la intención es que esos cambios sirvan para dar a esos artículos una redacción más homologable a los países de nuestro entorno algo que para los de Yolanda Díaz implica despenalizar también los delitos que afectan a la corona el ala socialista sin embargo recorta esas expectativas asegura Félix Bolaños que lo pactado no recoge ese nivel de detalle yo le podría dar en algún caso alguna opinión casi personal o desde luego no todavía consolidada como para llevar a un texto legal no sé a nuestros socios a lo mejor les cuesta llamar las cosas por su nombre pero el tema es clarísimo no porque lo digamos nosotros porque lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos este apartado ha sido de hecho el que más debate ha provocado dentro del gobierno de coalición que hasta bien entrada la pasada noche estuvo discutiendo la redacción de ese punto también la reforma de la ley Mordaza que finalmente será mínima solo para acabar con las sanciones por el uso y difusión de imágenes de policía y guardia civil no estaba en las incongresiones el código penal ya hemos visto que no hay acuerdo entre las dos partes del gobierno las audiencias de los medios se van a regular pero no sabemos ahora hay que explicar a los oyentes que se hace por acuerdo entre las empresas autorregulación y no se especifica si se va a hacer imponiendo en una ley un sistema distinto o no la reforma de la ley de protección al honor y de rectificación el ministro se ha limitado a decir que se iban a actualizar porque son de principio de los 80 pero tampoco se especifica ninguna concreción los oligopolios las incompatibilidades de altos cargos solo es un epígrafe y ni siquiera sabemos si va a afectar a cónyuges si se va a meter mano sobre eso o no no tenemos ninguna concreción las encuestas que se publiquen con datos en periodo electoral y el CIS no es regeneración no, no, no no me refiero a los datos digo a que sean utilizados en campaña como se hace ahora no, lo que dice el plan es que se deben publicar los microdatos cosa que hace el CIS y hace la cadena y el español también ah bueno perdón que no lo he recordado en español no, no digo que no haya ninguna regulación de las encuestas públicas todo esto se rige por un reglamento europeo que recoge más o menos todas estas cosas incluido el registro de medios de comunicación que por cierto tampoco se especifica si una web no se registra como medio de comunicación y sigue difundiendo bulos cuál es el problema que tiene y ahí voy déjame que termine voy a un régimen ya primero quién determina lo que es un bulo voy a un caso muy concreto acabamos de tener ahora un tipo que ha sacado casi un millón de votos creo en europeas y que lo ha hecho difundiendo bulos a través de Telegram no hay manera de poner coto a eso pero ese señor muy probablemente no podrá recibir dinero de publicidad institucional pero si es que no lo recibe ahora porque se financia por el canal de Telegram déjame déjame que termine y siga y luego hay una cosa que me hace muchísima gracia me parece son 31 medidas este reglamento si se lee con detenimiento tiene un apartado muy largo sobre medios de comunicación públicos y exigencias a los gobiernos para que respeten la independencia de esos medios como se nombran los responsables como se destituyen etcétera no hay ni una sola medida sobre medios públicos de comunicación es un poco asombroso si hablamos de regeneración democrática yo creo es un plan es un plan cuando el gobierno el consejo de ministros presenta un plan es un plan no es un decreto porque no podría serlo bueno pues digamos que son medidas inconcretas sin desarrollar y a falta de saber de que van está bien pero lo bonito por eso vuelvo si me permitís al punto anterior está bien que el gobierno tome iniciativas que efectivamente ahora deben llevar a la modificación de leyes algunas de ellas efectivamente orgánicas y algunas de ellas todas probablemente discutibles pero está bien que el gobierno aborde como prometido medidas 31 que luego habrá que concretar habrá que discutir ojalá estemos durante todo un año debatiendo sobre ellas y cómo se aplican ahora y cómo van pero de todos modos sí tengo que aclarar una cosa hay discrepancias entre Sumar y el PSOE por lo que hemos conocido y por las negociaciones y por el texto final de las medidas en lo que tiene que ver con los delitos que ofenden a las instituciones del Estado pero ha habido acuerdo que va a ser muy difícil de conseguir por cierto con otros grupos el PNV por ejemplo etcétera a los sentimientos religiosos y cuidado que este ha sido un tema que nos ha enfrentado al país durante mucho tiempo porque hemos visto cómo se mandaba se condenaba apenas en el texto no pone que haya acuerdo bueno no pero sí se ha dejado claro se ha dejado muy claro que donde estaba la discrepancia eran las cuestiones que afectaban a la corona los dos ministros no han aclarado y cuál es la posición respecto a ninguno de estos delitos en lo que tiene que ver con los sentimientos religiosos creo que tanto y supongo que estaréis de acuerdo tanto Sumar como el PSOE están de acuerdo los dos socios de gobierno están de acuerdo lo que pasa con los asuntos que afectan en particular a la Casa Real a la corona pues son un poco más delicados bueno delicado no es intocable sigue siendo intocable no digo que son yo no tendría ningún problema en aprobar digamos no tendría absolutamente ninguno pero puedo entender las resistencias de una parte del gobierno yo que sé por institucionalidad o lo que sea pero creo que hay un acuerdo sustancioso y sustancial y además relevante en que no nuestro código penal no tiene que seguir recogiendo las ofensas a los sentimientos religiosos impidiendo que un rapero pues se caiga alguien quien quiera por decirlo mal y mal no si los raperos están condenados por cagarse la corona en los sentimientos religiosos los sentimientos religiosos son los del coño insumiso bueno por ejemplo exacto yo creo que en eso si hay acuerdo entre los dos socios de gobierno de todos modos insisto es un plan me parece muy bien que se plantee y venga que se abra el debate insisto pero si es que llevamos seis meses con el debate abierto sin que se haya avanzado porque esta misma se ha presentado un plan el consejo de ministros ha presentado un plan estamos hablando de él pero coincidiremos en que de lo que tenemos en el documento son medidas absolutamente inconcretas con las que por cierto es también imposible decir a estas alturas como se dirá que esto afecta a la libertad de expresión que supone cerrar medios son tan inconcretos que no se puede decir ni que buenas son estas medidas ni que malas son porque afectan a la libertad pero si echo de menos algunas cosas echo de menos algunas cosas que tengan que ver insisto con incompatibilidades con transparencia porque hoy la transparencia de la información por parte del gobierno no funciona pero ni este gobierno ni todos ni los autonómicos fíjate por ejemplo lo que voy a citar en Argentina hay un lío ahora porque mi ley ha cambiado una ley para que no tenga que informar el gobierno de las visitas que recibe el presidente de la nación no solo en la residencia oficial sino también en su despacho y gracias a que la ley de transparencia obliga a dar cuenta de eso se supo que Alberto Fernández hacía fiestas en pandemia aquí crees que es posible conocer esos datos bueno el plan dice ampliar las obligaciones en materia de transparencia reforzar los controles sobre los cargos públicos leo literalmente las medidas en especial especialmente en materia de conflictos de interés y ampliar la participación ciudadana en la colaboración de los de débil y los autores públicos etcétera inconcretos si tú quieres perfecto pero bueno pero perdón digamos que son inconcretos sí pero vamos pero es que es un plan Fernando que ahora tiene que trasladarse al debate político al debate social las organizaciones etcétera etcétera me parece que el gobierno está haciendo bueno me parece que es se pueden discutir muchas de ellas pero me parece que por lo menos hay que reconocer que el gobierno está haciendo un esfuerzo en todas esas materias de las que estamos hablando pero creo que esto está perdona esto está muy lejos de ser lo que ya está el PP diciendo esto es la censura el gobierno este gobierno que irá a mordazar a los medios y tal no 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 ya digo si no lo digo por ti Fernando vale vale menciona al PP a ver que no se nos olvide que este plan lo anuncia el presidente del gobierno después de sus célebres cinco días de reflexión pero que está inspirado mayormente en una directiva europea que es en lo que respecta a los medios de comunicación de obligado cumplimiento para todos los estados miembros a partir de agosto de 2025 es decir no se lo ha sacado de la manga no está no ha redactado a extracanadas en ese documento en lo que respecta a los medios de comunicación no se sale del guión establecido por la Unión Europea por lo tanto yo creo que ahí el Partido Popular tiene poco que decir hemos empezado diciendo yo creo que los tres y en eso estamos de acuerdo en que el plan es inconcreto y que los epígrafes son bastante generales pero decir que este documento no ha sido acordado o consensuado entre los socios de gobierno yo no me atrevería no me atrevería yo no he dicho eso he dicho solo ahí he puesto un ejemplo de un punto Fernando precisamente ha habido acuerdo por la falta de concreción no 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 he puesto solo de ejemplo un punto he puesto de ejemplo un punto en el que no ha habido acuerdo porque ha habido otros temas que se han apartado precisamente por falta de acuerdo entre los dos pero se han apartado del programa como bien sabemos pero este concreto de las ofensas de las injurias a la corona este se ha metido no pero es que ese no se ha incluido se pone a revisar el código penal en la parte de los delitos de libertad de expresión luego ha habido otros puntos las ofensas a las instituciones del estado no se ha metido la corona porque el partido socialista no estaba de acuerdo ni incluir la corona de acuerdo pero no se puede decir que este documento no ha sido acordado si yo no he dicho eso he dicho solo este punto lo repito por si se me ha entendido mal en este punto no hay acuerdo en todo lo demás en ese punto tal y como está redactado ha habido acuerdo porque si no no estaría en ese documento pero si es que está redactado de forma que cabe el redactado de ese punto esto ya lo discutiremos cuando llegue al congreso es tan general es epígrafe que en eso ha habido acuerdo pues mira ahora que estamos de acuerdo con esto dame un segundo Palomera mencionabais al PP el PP ha dicho ya que va a votar en contra de todo sea lo que sea va a votar en contra de todo Sara Selva buenas noches que tal Aymar buenas noches lo primero que ha hecho el PP es rebautizar el plan quiero referirme también al plan de regeneración de Sánchez o plan de degeneración y después aprovechado para cargar contra el gobierno sugiere el portavoz Miguel Tellado que lo que quiere el ejecutivo con estas medidas es censurar a los medios que publican informaciones sobre el presidente Sánchez no es quien para repartir licencias de medios de comunicación ni carnes de periodista en función de lo que escriban o digan sobre su persona su gobierno o su entorno reconoce Tellado que no conocen el texto del plan pero que en cualquier caso el PP estará en frente si el gobierno va más allá de la transposición de las directivas europeas reglamento europeo de medios sí claro pero ni más ni menos el plan también recoge medidas para favorecer la transparencia en las instituciones y en la política pero el PP se centra en los medios y dice que el que necesita una regeneración es el gobierno y ojo al argumento del senador del PP Juan José Sanz oírles hablar ustedes de regeneración democrática me lleva a escuchar a Aníbal Lecter en el silencio de los corderos promocionando la comida vegetariana exactamente igual lo que tiene que hacer estas gracias es que te tiene que salir si te queda salir el no del Partido Popular se daba por descontado yo creo cuestión distinta es que diga no también al plan que afecta a los medios de comunicación ahí tiene un problema puesto que la Unión Europea votó a favor de él de todas formas está el Partido Popular con el historial que acumula como para dar lecciones de libertad de expresión o de respeto a los informadores de llamativo hoy escuchar a Isabel Díaz Ayuso defendiendo a los periodistas críticos ante la mordaza insoportable del gobierno central pero yo no usaría los medios de la Comunidad de Madrid para ir contra periodistas por muy poco que me guste a veces el reto que se me... Palomera Ayuso nunca usaría los medios de la Comunidad de Madrid para ir contra periodistas O sea, lo sorprendente es que nadie le haya preguntado que si ha consentido o ha permitido ella era conocedora de las amenazas que han vertido algunos de sus altos cargos a los medios de comunicación no solo al diario Punto Es por cierto el diario Punto Es lo denunció pero ha habido otros muchos medios que han sido amenazados por la Comunidad de Madrid y sin embargo no lo denuncian dicho esto decía que tiene el PP un largo historial como para dar lecciones de libertad de expresión de respeto a los profesionales de la información y de cómo se reparte la publicidad institucional porque es verdad que en algunas cuestiones los datos no son públicos pero también es cierto que si se trabaja el portal de transparencia de las diferentes comunidades autónomas se sacan los datos y yo voy a reproducir aquí una frase Y uno descubre que hay un muchísimo mayor consumo de agua entre los votantes de derecha o los lectores de medios conservadores que entre los lectores de medios progresistas en la Comunidad de Madrid por ejemplo debe hacer falta promocionar mucho el agua el consumo de agua en los tiempos por no abundar en Isabel Díaz Ayuso que también hace un reparto curioso de la publicidad institucional y que por cierto en la Asamblea de Madrid se ha denunciado Vox no la izquierda madrileña sino Vox Vox creo recordar que fue Rocío Monasterio quien le acusó de comprar a los medios de comunicación en sede parlamentaria y dio los datos el año pasado había gastado 41 millón de euros en reparto de publicidad institucional Isabel Díaz Ayuso pero en los tiempos por ejemplo de los gobiernos de Esperanza Aguirre el 60% de la publicidad institucional iba a parar a un único medio de comunicación de prensa escrita que no es precisamente el periódico más leído y que desde luego no pasa la media de sus competidores directos en número de lectores y el 40% de lo destinado a emisoras de radio iba también a una radio absolutamente residual que no era ni la más escuchada ni por supuesto se había decidido ese reparto de publicidad institucional con unos baremos o unos criterios objetivos ni mucho menos de audiencia por eso yo creo que esta es una de las medidas que más puede ayudar a que los oyentes o los lectores o los telespectadores sepan exactamente cuáles son los intereses que hay detrás de cada medio de comunicación y luego es intolerable que una institución pública financie en un 60% el presupuesto de un medio de comunicación que se dedica a difundir bulos y si todos sabemos lo que es un bulo Fernando claro que todos sabemos lo que es un bulo yo lo tengo clarísimo digo el problema de llevar a una ley que es un bulo y como se sanciona un bulo es que yo no creo ese es el gran problema que veo a ver a mi me dices no si es que el gobierno tiene que sancionar a mi me dices hay que hacer una ley contra los bulos claro que si hay que acabar con los bulos me dices hay que hacer una ley a favor de la felicidad claro también el problema es como llevas eso negro sobre blanco a una ley y me resulta muy complicado igual porque yo soy corto el crear un comité quien crea ese comité que es el que decide si una noticia que se ha dado en un sitio es un error es falsa no ha sido contrastada yo creo que yo creo que si 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 hablamos de llevar negro sobre blanco una legislación te digo lo que si creo que está que si se sugiere en el texto aunque efectivamente es muy inconcreto todavía y que abunda en la idea no claro es muy inconcreto es un plan es un plan nada más pero es un avance no hablamos de la idea de que haya efectivamente que ya existe parcialmente con la ley de policía institucional cuidado pero que si un no se cumple si un medio de comunicación recibe por eso por eso por eso hay que darle una vuelta si un medio de comunicación se sabe quiénes son sus accionistas cuáles son sus criterios de organización básicos nadie va a ir a mandar no se va a mandar un inspector me imagino obviamente a que revise si el consejo si hay un consejo de redacción no estamos hablando de transparencia no puede ser que haya medios que solo viven y lo sabemos los medios pseudomedios que solo viven de la publicidad institucional que están hechos para eso y son muchos son muchos no no es que no creo es que no creo que el gobierno esté pensando vamos a definir la palabra bulo no Fernando no porque hay medios hay medios hay medios muy solventes que en fin no quiero dar nombres ni mucho menos que han publicado bulos yo puedo decir uno en concreto yo puedo decir sin ningún problema porque se denunció ante la fiscalía este se ganó se obligó a rectificar el diario ABC publicó directamente una portada con una falsedad absoluta el fiscal general le habían fotografiado con un andorrano de la familia Cierco no sé qué era absolutamente mentira el andorrano no sabía de qué le estaban hablando el nuevo fiscal general tampoco etc al final hubo una sentencia rapidísima esto es mentira señor usted tiene que rectificar que ya está recogido la ley esto es ni se cumplió de modo que nadie esto no lo no vamos a hacer nada contra el diario ABC el diario ABC no guste más o menos es un diario respetable que tiene ciento y pico años de historia que tiene sus ya está tiene sus accionistas nadie va a discutir si esa información es veraz o no es veraz nadie va a cometer nadie va a poner a un tribunal a discutir la veracidad de la información lo que yo sí creo y a mí me gustaría que entender bien lo que dice el plan en ese sentido es tiene que haber transparencia en la gestión del dinero público en lo que tiene que ver con los medios de comunicación porque efectivamente el derecho a la información está recogido en la constitución y vosotros periodistas sois sus galantes esa transparencia esa transparencia es de ida y vuelta quiero decir coincido plenamente con lo que ha explicado antes Esther de cómo gobiernos autonómicos se financian a medios creo que suscribo de pe a pa todo lo que ha dicho ahora esa transparencia también tiene que servir a las administraciones y no voy a precisar todas las administraciones incluidas la central que no aplican suficientemente la transparencia que ya está en la ley debe hacerse ya está en la ley y no la aplican suficientemente es decir lo que ocurre es que esa transparencia que insisto yo estoy de acuerdo yo estoy muy de acuerdo también en que se conozca a los accionistas de los medios de comunicación tú has cita uno que los conoce todo el mundo cuáles son los accionistas estamos en uno que además cotiza en bolsa y por tanto es fácil saber quiénes son los accionistas las televisiones igual es decir lo que digo es que tendremos que empezar a quitar unas etiquetas y desde luego esto no llamarlo ley antibulos porque los bulos es un problema un problema gravísimo que nos afecta no solo a España sino en todo el mundo fíjate que hasta un candidato de Estados Unidos difunde bulos en un debate y por tanto no podemos crear la ilusión óptica de que se está haciendo una legislación que va a servir para acabar con los bulos porque no es verdad bueno yo creo que a estas alturas los que estamos aquí sabemos distinguir entre lo que puede ser una información no contrastada debidamente y la difusión de un bulo creo que hay un camino entre ambos bastante significativo que recorrer cualquier diario y tú has citado un ejemplo que afectaba al diario ABC si no contrasta una información y es demandado por el protagonista o el afectado por esa información es demandado ante los tribunales de justicia y lo obligan a rectificar si no rectifica si no rectifica tendrá que asumir sus responsabilidades pero yo creo que la difusión de un bulo es distinto es una narrativa directamente falsa que surge de los sistemas de mensajería y que los determinados medios de comunicación si es que se les puede llamar medios de comunicación lo elevan a categoría de noticia eso es la difusión de un bulo y eso como no combates claro bueno pero si es muy difícil evidentemente es muy difícil pero insisto he puesto el ejemplo precisamente el ejemplo de ABC para explicar que esto no cambiaría nada en lo que tiene que ver con ABC ABC pues insisto es un medio obviamente respetable en su trayectoria y nos guste o no su línea editorial que no es relevante pero si se pueden poner dificultades para que aquellos que abren plataformas que se supone que son medios de comunicación que se supone el lector cuando los encuentran en el teléfono en la web pretenden ser medios de comunicación perdón para que esos medios tengan más dificultades para obtener dinero público es así de sencillo solo dinero público pero puede seguir operando si tienen dinero privado bueno de momento dinero público segundo un registro de transparencia pero eso solo afecta a los medios de comunicación estamos dándole vueltas por ejemplo fíjate una de las sextas del plan es cambiar la ley de derecho al honor y de rectificación cuando tú preguntas como hemos hecho hoy te dicen actualizar y ver que se puede cambiar es una ley sobre todo la de rectificación que la gente no sabe que es una ley muy eficaz es decir los medios tenemos obligación a publicar la rectificación excesivamente incluso aunque no sea verdad aunque la rectificación sea falsa en sí misma tenemos la obligación de publicarla porque es muy importante con todo este pero si hay un orden de un juez cuidado no 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 tú manda la rectificación al medio el medio tiene que publicarlo y si no lo publicas pueden meterte un puro por no publicarla no por la falsedad es que te metan un puro es que te obligan te obligan a través de los tribunales a publicarlo hay sentencias pero tienes que publicar la rectificación digo porque igual creamos también con esto la falsa apariencia a los ciudadanos de que no hay leyes de que no hay ninguna protección de que no hay ninguna posibilidad si hay un publicado hombre si tienes si es un buen periodista y sabes que la noticia falsa rectifica si sé perfectamente como funciona la ley aunque la información sea verdad no siendo periodista aunque la información sea veraz si el afectado exige un derecho de rectificación negando la información que tú has contrastado y que es veraz le ampara la ley si el juez determina no Luis no Luis no tú luego puedes ir al tribunal a decir oiga no me han publicado la rectificación y entonces el tribunal suele hacerlo puede condenar al medio en todo caso estamos dando vueltas a algo que nos afecta única y exclusivamente a los periodistas y yo creo que en este debate que se ha abierto me sorprende que no seamos los periodistas los más interesados en acabar con ciertas prácticas evidentemente me sorprende me sorprende quiero decir todos aquellos que me preocupa en la red que pueda arrastrar todo tipo de peces eso es lo que me preocupa no vamos a ver estás mezcando los bulos el derecho al honor el derecho a rectificación el derecho al honor cuando se redactó en el código penal no había la infinidad de medios el código civil no había la infinidad de medios digitales que hay hoy ni las redes sociales Fernando hoy cualquiera y tú lo sabes perfectamente ya no te digo la diferencia entre hombres y mujeres las barbaridades que dicen aquí a través de las redes sociales y el ciudadano y el ciudadano está indefenso no pero me hablas de otra cosa el derecho al honor tiene que ver con eso no dices que mezclo cosas ahora hablemos de que hay que hacer para elegirla sobre las redes yo soy firme defensor de acabar con el anonimato al menos que cuando abras una cuenta dejes cuál es tu tu nombre y apellidos para que te puedan sancionar creo además otra cosa es que las empresas dueñas de las plataformas que se forran con las plataformas tienen que tener una responsabilidad similar a la que tienen los directores de los medios sobre las cosas que se publican ahí pero ese es otro debate no mezclemos lo que se dice en las redes no mezclemos lo de las redes con los medios porque este plan no agita la ley de rectificación artículo segundo lo tengo aquí delante el derecho se ejercitará mediante la remisión del escrito de rectificación al director del medio tal tal dentro de los 7 días naturales el medio tiene obligación de publicarlo en esos 7 días naturales en esos 7 días naturales y si en los plazos señalados en el artículo anterior no se hubiera publicado o divulgado la rectificación podrá el perjudicado ejercitar la acción de rectificación ante el juez de primera instancia el juez viene después primero tienes la obligación de rectificación lo que quiero decir es que si Fernando que no es el caso por supuesto mañana publicara una información que cree que es veraz que en su medio no es que no crea un momento un momento no bueno que es veraz es que cuando una información es veraz es porque ha sido contrastada Luis de acuerdo él publica bien y entonces alguien le dice esa información es falsa porque claro es que la verdad al 100% o al 80% a veces determina pero bueno ya hablaremos de eso si quiere nuestro claro a vosotros os toca porque estáis en los medios de comunicación pero es que yo resulta que estoy en el otro lado y me ha tocado mil veces y muchas veces sin creerme del todo lo que se me pedía pedir rectificaciones por informaciones que supuestamente eran falsas para mi cliente para mi asesorado para quien fuera y entonces claro el medio de comunicación puede decir no perdone usted esto que yo he publicado es cierto y no rectifico y bien entonces llega el medio no rectifica no publica la rectificación y eso os pasa todo el rato a vosotros os pasa constantemente algunas rectificaciones se publican y muchísimas no otra cosa es que el afectado efectivamente va al tribunal y dice oiga y el juez determina a veces que hay que rectificar informaciones que son veraces que hay que condenar al medio por no publicarlo pero que aquí hay un juego entre quienes publicáis digamos y quienes pretenden publicar que no es ni muchísimo menos tan sencillo como establece el artículo correspondiente del código civil y que tampoco creo que aquí se vaya a abordar o sea no creo quiero decir a lo mejor se acelerará el procedimiento pero lo que sí está claro es que primero no es un plan solo sobre medios aunque es obvio que le estamos dedicando mucho tiempo a los medios es un plan con 31 medidas inconcreto como cualquier plan que publica cuando es un plan no es un decreto que tiene efectivamente muchas dificultades pero que de ahí a decir que son fuegos artificiales incompleto bueno sí sí seguro pero es una buena hoja de ruta que a mí me alegra insisto que el gobierno tome la iniciativa para que se hable de estas cosas y se incorporan ahora 25 los oyentes de Carrusel Deportivo que han estado escuchando como el Real Madrid sufriendo pero le ha ganado al Estudgar en Champions 3-1 Manu Carreño buenas noches Hola Imar Bretos 3-1 acaba de terminar el partido ahora mismo en el Bernabéu ha sufrido no ha jugado un gran partido el Real Madrid como viene haciendo es lo mejor que está teniendo el Madrid que sin jugar bien está haciendo partidos donde el equipo se parte mucho no juega bien en bloque le han creado muchas ocasiones el Estudgar pero ha terminado ganando 3-1 gol de Mbappé gol de Rüdiger y el último de Endric que ha salido los últimos 10 minutos y el chaval está tocado por esa varita de los elegidos ha jugado un ratito y ha marcado un zurdazo desde fuera del área justo un día después de casarse con 18 años se casó y hoy ha marcado ese gol que le lleva también al idilio con el Bernabéu se ha ido a la grada y lo ha celebrado ahí con la afición destacar además la goleada del Bayern de Múnich que le ha hecho 8 goles al Hatshu Split 4 de ellos de Harry Kane que empieza como pichichi en esta Champions y de mi Real que me dices de tu Real te digo que está muy bien como siempre en buenas manos efectivamente eso seguro Manu hasta luego adiós La ropa para mañana Jordi Carboa buenas noches buenas noches ropa para la lluvia en la mitad este de la península también en Baleares chubascos no estará lloviendo en todo el día durante todo el día sino momentos muy concretos por ejemplo en la Comunidad de Madrid sobre todo durante la tarde en Castilla La Mancha en el sur y este de Aragón y en prácticamente todas las provincias bañadas por el Mediterráneo pero especial atención las inmediatas horas en dos provincias Tarragona también en Castellón y puntualmente en la provincia de Barcelona cerca del litoral es aquí donde ya llueve con mucha intensidad y lo continuará haciendo en distintos momentos de la próxima madrugada con acumulaciones que podrían superar con creces los 50 litros por metro cuadrado y caída en poco tiempo esta lluvia de manera que precaución como pasa siempre con estas situaciones cerca de cursos de agua o en bajos fácilmente inundables en la mitad oeste del país también en Canarias mucho más sol con temperaturas ligeramente más bajas que hoy hasta mañana Jordi adiós decíamos al inicio de la 25 y a las 8 las 7 en Canarias que para España no para el PSOE no para el gobierno para España es una gran noticia que Teresa Rivera vaya a tener un peso político tan alto en la futura comisión europea Ursula von der Leyen la ha nombrado vicepresidenta ejecutiva de transición limpia justa y competitiva esto quiere decir que Teresa Rivera va a tener las riendas del área de competencia que es lo Moyar en Bruselas competencia muy muy poderosa esa comisión ese área de la comisión y va a supervisar también energía clima vivienda y medio ambiente muy buena cartera responsabilidad es un honor que que asumo de forma humilde y comprometida la presidenta del colegio de comisarios ha hecho una propuesta que refleja bien los grandes desafíos que tenemos por delante una española con mando en plaza en la política industrial europea en la política de ayudas de estado en las fusiones esta fusión si esta fusión no en las normas antimonopolio corresponsal comunitario está en Estrasburgo ahora mismo Enrique García Pozo buenas noches y podemos decir que Teresa Rivera será prácticamente la número 2 de la nueva comisión la española que más poder ha tenido en un colegio de comisarios y la socialista con más competencias en este organigrama asumiendo dos agendas que son cruciales para el segundo mandato de la alemana la competencia y la transición verde el planteamiento de von der Leyen que explica esta estructura pasa por vincular la agenda verde con el mercado interior y la competitividad aprovechar el compromiso de la descarbonización con un impulso de la industria y de la economía europea por un lado desde la vicepresidencia Teresa Rivera se encargará de coordinar el trabajo de otras tres carteras específicas la de clima en manos de un conservador la de medio ambiente y la de energía y en esa coordinación trabajará codo con codo con el comisario francés y también vicepresidente Stéphane Seyugné que se encargará de la estrategia industrial y por otro lado con la todopoderosa cartera de competencia donde fuentes de su entorno explican que Rivera asume con el informe Draghi bajo el brazo con la certeza de que los nuevos comisarios comparten el horizonte los objetivos aunque puedan discrepar en cómo aplicarlo por lo tanto muchísimo poder comunitario en manos de alguien que te puede caer mejor peor te puede gustar más menos políticamente pero ha demostrado que tiene una capacidad fuera de duda de llegar a acuerdos supranacionales velando siempre por los intereses de España esto está fuera de duda a partir de ahí el PP decíamos en lugar de poner luces largas ha anunciado que votará en contra del nombramiento de Teresa Rivera cuando ella se someta a las consultas en las comisiones en el Parlamento Europeo con el argumento de que el PSOE hizo lo mismo hace una década con Arias Cañete Mariela Rubio buenas noches buenas noches sí con ese argumento pero inmediatamente después de defender que harían todo lo contrario porque el primero en pronunciarse sobre la posición del PP en la votación de Rivera era el portavoz popular en el Congreso Miguel Tellado y aunque era muy crítico con el nombramiento también era muy contundente con la posición del PP nosotros no vamos a hacer como hizo el PSOE en 2014 votando en contra de Arias Cañete mire nosotros usted se acuerda lo que hizo el Partido Socialista con Cañete ¿verdad? pues nosotros no haremos eso mire ningún miembro del gobierno de Sánchez nos parece aceptable y afortunadamente pese al título rimbombante de la cartera Rivera tendrá muy limitado su afán sectario porque será una comisaria sin competencias legislativas sellado por tanto al descartar tajantemente el no daba a entender que el PP se abstendría pero la tarde ha transcurrido entre matizaciones y rectificaciones y Génova ha terminado por rectificar a su propio portavoz y en un breve texto remitido a los medios asegura que el PP hará exactamente lo mismo que hizo el PSOE con Cañete votar que no porque el PP será siempre contrario a exportar el sanchismo a Europa lo sucedido esta tarde ha generado aymar estupor en ciertos sectores del partido que además consideran pueril es la palabra que utilizan el argumento de que el PSOE hizo lo mismo en el pasado de hecho esta tarde el presidente andaluz Juanma Moreno se ha desmarcado de la posición nacional felicitando en sus redes sociales a Teresa Rivera y añadiendo esta frase ojalá lleguen tiempos de acuerdo también podrá decirles a los eurodiputados del PP andaluz que voten en favor de Teresa Rivera en caso de estar en esa comisión ¿qué os parece Palomera tu análisis? bueno pues a mí me parece que es de una cortez de miras difícil de superar quiero decir el nombramiento de Teresa Rivera no es una magnífica noticia para el gobierno ni para Pedro Sánchez es una buena noticia para España para los intereses de España y yo creo que no hay mejor nobramiento que este en este momento que ha demostrado su altísima capacidad y conocimiento en la materia que ha conseguido acuerdos absolutamente impensables hace años en el marco de la Unión Europea que han beneficiado a los consumidores españoles y que tiene un acreditadísimo currículum que avala su trayectoria lo que está ocurriendo en el Partido Popular yo creo que es un cúmulo de contradicciones y de disparates diarios hace una semana se pisaban algunos de los portaveces y competían por la portavocía y por salir a los medios de comunicación y hoy nos encontramos con varias disonancias una la del señor Tellado otra la de la dirección nacional corrigiendo al señor Tellado y la más amable que siempre es la más amable yo siempre lo digo la del presidente de Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla que es la que nos gustaría escuchar a todos los dirigentes del Partido Popular porque lo que lo que está diciendo el Partido Popular es trasladar cosa que ya ha hecho en otras ocasiones o proyectar una imagen en Europa de España que no conviene a los intereses de los españoles y torpedear o intentar poner palos en las ruedas en cuestiones que son fundamentales para los intereses de los españoles me parece que es calificable desde muchos puntos de vista pero sobre todo no representa la imagen de un partido de Estado con responsabilidad institucional dudo mucho que tenga la más mínima capacidad de tumbar este nombramiento porque el Partido Popular Europeo tiene que votar en bloque la comisión en el pleno cuestión diferente es que pueda poner palos en las ruedas durante los exámenes que tienen que pasar los comisarios y que aprieten las tuercas por cierto que la comparación con Arias Cañete se cae por su propio peso porque es verdad que el Partido Socialista votó en contra lo cual pues puede ser igual de criticable que este voto que anuncia el Partido Popular pero señora Arias Cañete resulta que es que tenía unos negocios un poco turbios y a lo mejor votaron en contra por aquello yo solo puedo añadir que además es una buena noticia déjame Luis perdona que os presente porque es verdad que cuando se han incorporado los oyentes de Carrusel Deportivo no sabían exactamente quien formaba parte de la mesa Esther Palomera obviamente Luis Arroyo y Fernando Garea venga Arroyo iba a añadir que además además es una buena muy buena noticia también para el gobierno lo que quiero decir es que por supuesto lo es también para España pero el hecho de que Sánchez haya conseguido una vicepresidencia en la Comisión Europea ha añadido al hecho de tener como representante aunque le quede muy poquito tiempo ya pero tener a Borrell o tener a Nadia Calviño presidiendo el Banco Europeo de Inversiones yo creo que el presidente debe estar satisfecho y el gobierno debe estar satisfecho de que la posición de España en Europa es fuerte es sólida como merece el país por otro lado o sea que no España es un país muy relevante en la Unión y yo creo que eso es lo que tampoco puedo entender por añadir algún apelativo más a los que ha puesto Ester a mí me parece realmente ridículo y además desde el punto de vista estratégico y comunicativo me parece muy bobo porque qué fácil habría sido sencillamente felicitar es que dura dos minutos y los oyentes y los espectadores lo dirán coño pues esto de vez en cuando se alegran de que a España le vaya bien si añadimos esta posición también a otro asunto que no sé si trataremos y dará tiempo que es el asunto de Venezuela pues se constata el poco interés que tiene el Partido Popular en defender una posición de Estado cuando sería imprescindible mantenerla Yo creo que lo primero es el reconocimiento a Teresa Rivera yo creo que tiene una trayectoria que se ha ganado esto primero con los temas sobre todo de clima y luego en la última etapa en los temas referidos a energía consiguiendo efectivamente unos acuerdos que parecían parecían impensables y luego hay un mérito innegable creo que de Pedro Sánchez porque creo que lo que mejor ha hecho en estos cinco años de mandato quizá con el tema económico es precisamente la política europea creo que ha entendido muy bien que es donde se resuelven las cosas que es casi política doméstica si no lo es y él además ha tenido una manera de entender esa política europea no sólo ir a pedir cosas sino también ir a solucionar problemas que tiene la Unión Europea y creo que este es un resultado que efectivamente termina siendo bueno para España y para todos y se en su contrario me sumo a los adjetivos de Palomera y además añado del Partido Popular que creo que está demostrando que por contra de lo que decía Pedro Sánchez no entiende la política europea yo detecto que tiene una pésima información de lo que pasa en Bruselas a pesar de que quien gobierna y tiene mayoría es el Partido Popular Europeo y debería tener una relación más fluida y una información pero no sé por qué canales recibe esa información pero es muy mala la información y eso le hace tomar decisiones bastante negativas es decir yo creo que en el Partido Popular Europeo probablemente no entiendan muy bien esto que hace el Partido Popular no sólo cuando convierte el Parlamento Europeo digamos en el rindeboseo de la política nacional española sino también cuando toma decisiones tan erráticas como esta y luego la hartura la hartura en este caso es el PP de justificar decisiones que tomas hoy por algo que hizo el otro el otro lo hizo me parece si te pasas el día criticando al otro luego no puedes justificar tus decisiones por lo que haya hecho el otro porque estás asumiendo como tú y yo lo que hizo el otro hablabais de Venezuela tenemos noticia de última hora el Parlamento venezolano controlado por el chavismo acaba de presentar el proyecto de acuerdo con el que insta al gobierno controlado por el chavismo a que evalúe la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con España como decisión al Congreso español específicamente hacen mención a la proposición a la resolución del PP del Congreso español no hacen mención a las palabras de Margarita Robles estilando a Venezuela de dictadura no es menor el hecho de que llamen a evaluar la ruptura de relaciones aquí el chavismo está echando el freno de mano ya lo notamos hace unos días cuando llamaron al embajador español y el canciller no le comunicó ningún tipo de ruptura ni nada parecido ahí ya parecía claramente que el chavismo echaba el freno y en este caso llaman al gobierno a evaluar la ruptura de las relaciones que esto no es ni de lejos lo que el presidente de la Cámara en un momento de calentón diplomático absoluto salió cogió un megáfono y empezó a decir rompemos dentro de dos horas no no aquí llaman a evaluar la ruptura de relaciones mencionaba Fernando el Parlamento Europeo esta noche en el Parlamento Europeo en Estrasburgo ha terminado el debate acerca de Venezuela y los populares siendo el grupo mayoritario en la Cámara van a contar solo con el apoyo de la extrema derecha de Meloni del grupo de Meloni no del otro para pedir el reconocimiento Edmundo González como presidente electo volvemos a Estrasburgo Enrique García si el Partido Popular tendrá que apoyarse en las fuerzas ultras del Parlamento si quiere que su texto salga adelante el próximo jueves es lo que se ha hecho tangible en el debate sobre Venezuela donde los reformistas y conservadores así como los patriotas de Orban han apostado por la vía del reconocimiento la que defiende el Partido Popular los grupos se han reunido para intentar consensuar un texto común fuentes socialistas aseguran que están de acuerdo con el PP en un 95% de su texto pero que para ellos la línea roja es el reconocimiento de Edmundo por coherencia con la posición de los 27 explican estas fuentes ante la negativa del PP a ceder socialistas liberales y verdes se han levantado de la mesa dejando a los populares abocados a apoyarse en los votos de ECR y de los patriotas para que su propuesta salga adelante en el debate Esteban González Pons ha reprochado a los grupos la diferente vara de medir con Venezuela Como sentiré vergüenza si no somos capaces de anteponer lo moral a lo partidista si no declaramos lo que nuestros ojos han visto que Edmundo González y la libertad ganaron las elecciones en Venezuela Desde los socialistas Se critica al gobierno de Sánchez por no reconocer a Edmundo como presidente electo El Partido Popular ¿Cuántos gobiernos tiene en Europa? ¿Cuántos ministerios de exteriores tiene en Europa? Pero si resulta que tienen la misma política todos que el gobierno de España Javi López reprochaba al PP ir en contra del posicionamiento de los 27 Es que es así es que no hay un solo país de la Unión Europea que haya reconocido al gobierno de Edmundo González igual que no hay ningún país por cierto de la Unión Europea que haya reconocido la victoria de Maduro que obviamente es irreconocible digamos entonces a mí me parece que bueno pues lo obvio se siguen jugando con un asunto que es verdad en el que España tiene una posición obviamente por razones de hermandad con Venezuela pero que lo están utilizando con objetivos completamente nacionales ridículos rompiendo en un asunto tan importante como es la posición de la Unión Europea en la que España debería ir limpia con una posición de Estado me parece muy torpe porque en definitiva además hay que decir la Unión Europea no reconoce estados esta es una potestad que tienen cada uno de los estados miembros de modo que es simplemente por meter lío y por generar un lío aquí en España recuerdo que tenemos a dos ciudadanos dos ciudadanos que según parece eran turistas también habrá que ver qué hacían por allí por supuesto pero dos ciudadanos que han sido detenidos y no sabemos ni dónde están no se ha permitido ni siquiera a los servicios consulares saber dónde están de modo que dejemos de jugar ya con este asunto Garea Palomera bueno mi tesis es indemostrable pero yo creo que si el PP estuviera en el gobierno haría exactamente lo mismo que esté haciendo el gobierno de Pedro Sánchez porque no se puede reconocer porque hay que buscar una salida porque la fecha tope sigue siendo el 10 de enero si no me equivoco cuando toma posesión no hay manera de desalojar a nadie de un gobierno si no quiere irse de ese gobierno no hay manera por muchas sanciones y bloqueo internacional que le pongas y creo que la única posibilidad es seguir negociando como se está negociando seguir la vía que están abriendo Brasil y algunos de los países de la zona que tiene sentido y si España quiere seguir jugando un papel allí que lo tiene que jugar porque hay grandes empresas allí pero ojo si se van esas grandes empresas porque se consume esa ruptura quien más pierde es Venezuela más que España pero estoy convencido de que el PP haría exactamente lo mismo que está haciendo el gobierno ahora porque no se puede hacer otra cosa Bueno solo por añadir una cuestión yo creo que en política igual que en la vida de los errores hay que aprender y se cometió el error de reconocer como presidente legítimo a Guaidó hace años y el fracaso fue estrepitoso por lo tanto yo creo que no hay que confundir en diplomacia el silencio con el asentimiento ni con la política de apaciguamiento que hay que ser prudentes y que como decía Garea hasta el 10 de enero hay tiempo para intentar buscar una salida que ponga fin a lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela y efectivamente el Partido Popular lo único que pretendía la semana pasada y lo que va a pretender en el Senado esta semana no era reconocer los derechos políticos de Venezuela ni hacer notar que quería o que perseguía la presidencia legítima para Edmundo González lo único que pretendía era poner negro sobre blanco que la mayoría parlamentaria de este gobierno se exigua y quería enganarse un triunfo en el medallero parlamentario simplemente eso 11 y 20 de la noche 10 y 20 en Canarias hay un periodista de esta casa que acaba de cerrar la cabina del Congreso de la SER en el Congreso y que se ha venido desde el Congreso a Gran Vía 32 en Madrid que es donde está la sede central de la SER José Luis Coello buenas noches ¿Qué tal Emar? ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Pues vengo a enseñaros los gustos literarios musicales otros placeres en general de diputados diputadas ministros y ministras ¿Qué placeres? Otros placeres varios que iremos conociendo poco a poco y esto es algo muy visto ya aquí la novedad es que no ponemos en valor lo que dicen los diputados y diputadas sino los conocimientos de los tertulianos no solamente políticos que está demostrado que lo saben sino otro tipo de conocimientos de nuestros diputados ¿A que vienes a examinarnos? ¿Era en serio? Efectivamente O sea, quieres poner a prueba a tres de las personas que más conocen a los políticos de este país para ver si identifican Te llevo Luis Vale, ¿qué traes? Bueno, en primer lugar traigo una canción esta sección va a empezar todos los días con una canción que el diputado o diputada nos va a decir y los tertulianos Garea, no mires el guión Garea Garea, no seas tramposo Eres un tramposo, Garea Y los tertulianos tienen que Se quita las gafas Se quita las gafas para no ver ¡Qué tramposo! ¿Quién es nuestro protagonista? Empezamos con una canción el protagonista de hoy nos ha dicho que es una canción triste que le gusta mucho pero que la elige no solamente porque es esta canción que va a sonar ahora sino porque es de su de su artista favorito que es Joaquín Sabina la escuchamos La canción en cuestión se llama Amor se llama al juego y es una canción del mítico disco de Sabina de física o química esta es la primera la primera pista vamos a escucharla pensad que que señoría podría tener esta canción como su canción favorita Ustedes en casa también tienen que pensarlo duele verte removiendo la cajita de cenizas que el... Garia tiene un candidato ¿Por qué lo ha visto? No, no lo ha visto No lo ha visto No lo ha visto ¿Por qué? Que sí lo ha visto Que no lo ha visto Tiene que ser mayor No Bueno, Luis No, no, no No digamos Hombre, mujer Espera, espera Hombre, mujer No se me amotinen No, no, no No respondas No respondas todavía No respondas todavía Estaba dudando yo entre tellado y amascal No, para nada Bueno, ya sabemos que sí Gracias Hombre, mujer Venga Hombre, mujer Y atracarnos con la flor de la pasión Hombre Por probar aquel sabor El agua apaga el fuego y al ardor los años Vale, tenemos la canción Tenemos la canción Y ahora tenemos un libro por el que le hemos preguntado Y el libro de nuestro protagonista de hoy Su libro favorito es La carretera de Corman McCarthy Es un libro que cuenta la relación entre un padre y un hijo Y nuestro protagonista nos dice que lo leyó cuando estaba con la crianza de su primer hijo Ya sé quién es Y a él le marcó mucho Y si tú también sabes quién es no lo digas Qué listo es esto Arroyo, tú sabes que no tengo ni idea Bueno, no sé Vamos, no sé Igual me equivoco Tú dices el nombre y yo el apellido Venga, venga Vamos a seguir Ah, seguimos Sí, sí Hay más pistas No, espera Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Palomera y Garea Que lo escriban Ola, estáis jugando Escribid Escriban Venga, escribidlo Palomera, escríbelo Y Garea, escribe tú también tu opción Pero él lo ha visto Palomera Que no, que no Que no lo ha visto Que no lo ha visto Que no lo ha visto Palomera está escribiendo en un cuaderno rosa ¿Qué pasa? Y Garea está escribiendo en el móvil porque es un tipo muy digital Garea Y Tercera Pista Coyo Sí, Tercera Pista es una película Vamos a escuchar el fragmento de la película favorita de nuestro protagonista Porque está más alto Más alto pero no paga la contribución Muy bien Yo no pagaré contribución pero en mi finca no hay relente Ah, entonces cuando entramos en la mía empieza a hacer relente Claro Vamos, hombre Como si las nubes cuando pasan por ahí encima dijesen Cuidado Estamos en la finca de Don José Es un fragmento de la película de Los Jueves Milagro de Luis García Berlanga donde los vecinos de Fontesilla Ahí me ha Bueno, pues es la película favorita de nuestro protagonista y nos ha dicho que la vio muy joven y que esta película le impactó muchísimo que le gusta mucho Berlanga pero concretamente esta le gustó mucho Están empezando a llegar a whatsapps de gente que está acertando ¿Puede ser ministro? Quedaríais fatal Ya Si no lo acertarais vosotros Has dicho que era hombre o mujer No ha dicho nada Es hombre, es hombre Nuestro protagonista Yo creo que es hombre Es hombre de izquierdas y de hace Yo Es que claro lo de la película me ha despistado Sí Me ha despistado Eh, lo está cambiando Garea Garea está cambiándolo Lo está buscando en Google Lo está pasando Lo está cambiando Mira, Garea me acaba de mandar por whatsapp su teoría y Y no Y no es Garea No es Estás desencaminado Garea ha apostado por Rufián Yo también Y tú también Yo también No es Pero he de decir que yo a Rufián le leí una entrevista diciendo que ese libro también era su libro favorito Claro, claro Última pista Bueno, en última pista hemos preguntado a nuestro protagonista con quién se iría antes a cenar Si con Santiago Abascal o con Pedro Sánchez Por lo tanto ya os estoy dando una pista de que no es nadie de Vox y nadie del gobierno Vale, espera No lo lances Se le va a identificar en la voz ¿Verdad? A ver Vale Arroyo ¿Tu apuesta? No, es que no no tengo ni idea ¿Y vosotros dos Rufián? No es el gobierno Es alguien de sumar ¿Con quién se iría nuestro diputado o diputada a cenar? ¿Con Abascal o con Sánchez? Pues con ninguno de los dos Pues con todo el respeto a los dos ¡Qué pereza! No me iría con ninguno Yo me iría con mi mujer que desde que volví a la política a la familia en general a mi mujer en particular les he robado mucho tiempo y hace muy poco y hace demasiado que no cenamos juntos los dos Con lo cual ni con Sánchez ni con Abascal con mi mujer si es que ella no tiene un plan mejor que no lo descarta Que no sabemos si su mujer tendrá un plan mejor que irse a cenar con Borja Semper que es el protagonista de esa sección Seguramente tiene un plan mejor Qué mala Palomera Qué mala Cero, cero, cero Garea, Palomera, Arroyo Mil gracias a los tres Muchas gracias A ti Josué Un abrazo Gracias a vosotros Vamos a ponerle al programa El punto y 25 Joaquín Estefanía Regeneraciones democráticas Conviene no analizar el concepto de regeneración democrática No todo cambio lo es Los regeneracionistas españoles han sido de ideología transversal tanto progresistas como conservadores Ahora que se ha presentado el paquete de medidas del gobierno para mejorar la calidad de la democracia en nuestro país se pueden poner encima de la mesa otras que también podríamos calificar de regeneracionistas Por ejemplo convertir las principales conquistas sociales de estos últimos años en derechos fundamentales blindándolas con mayores garantías ante cualquier intento de limitarlas Como por ejemplo ha pretendido mi ley en Argentina Nos referimos al derecho a la salud seguridad en el empleo medio ambiente pensiones viviendas ingresos vitales etc. Una parte de estos asuntos ya están en la constitución pero tan solo como principios rectores y habría que dotarlos de más seguridad trasladándose al lado de los derechos fundamentales en el capítulo segundo del título primero de la carta magna El estado del bienestar es una de las mejores utopías factibles de la humanidad por la que conviene protegerlo aunque todos sepamos que con la actual disposición de las cortes sería imposible hacerlo pero hay que agradecer al grupo de profesores universitarios liderados por Diego López Garrido que hayan estudiado esa utopía Manu Carreño buenas noches de nuevo Aymar vamos con ese análisis de la victoria del Real Madrid a ver que dicen los protagonistas Hendrik que se ha metido al público en el bolsillo desde que ha llegado 18 años que bárbaro recién casado y es capaz de apartarse todo de la cabeza y tiene entre ceja y ceja solo una cosa que es el gol por cierto al final el Bayern de Múnich hizo uno más te decía que llevaba 8 contra el Dinamo de Zadre pues al final le ha hecho uno más 9 4 de ellos de Harry Kane y ahora repasamos el resto de la jornada de Champions mañana juega el Girona que ya está en París que mañana juega contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique y para el jueves el Barça y el Atlético ya sabes que ahora son 18 partidos el Champions cada semana entre martes, miércoles y jueves 6 cada día y de tu Real pues no te he dicho nada sabes que es un partido adelantado de la séptima jornada Mallorca 1 Real Sociedad no pasa nada no pasa nada un abrazo Aymar mañana más hora 25 con Aymar Bretos ahora arranca ya el larguero con el análisis y los protagonistas en el Bernabéu de este Real Madrid 3 Stuttgart 1 para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita en los intentos de la SER